En el sector estudiantil venimos participando desde el comienzo y la construcción del Frente Sindical y Social y el diagnóstico que venimos construyendo con las organizaciones sigue siendo el mismo con cada vez más agravantes, como se decía en el documento, del diciembre y enero, mes récord en términos de despido, tanto en el sector privado como estatal. Las propuestas de reforma del gobierno que a las claras y también se demostró en las movilizaciones de fin de año, recoge mucho descontento en la sociedad por lo que significa para nuestro jubilado y para los sectores más marginados. La educación, como nuestro sector, está siendo avasallada desde las condiciones laborales de los docentes con la eliminación de sus paritarias, el cambio en políticas de sostenimiento de los estudiantes en el sistema universitario y medio, como son las becas, progresar y demás, y un retroceso en casi todos los sectores. Por eso justamente el diagnóstico es el mismo que se viene construyendo con las organizaciones y profundizado por todas estas medidas y por el corolario que es la represión en los distintos niveles del Estado. Así que la situación es alarmante, la situación de protesta social también, por eso se decidió abonar y acompañar la movilización de hoy 15 y de la semana que viene también de las distintas centrales trabajadoras. Más allá de las organizaciones que nuclean a los distintos sectores, hoy por hoy la sociedad tiene que encontrar vías de manifestar su descontento y el descontento existe, digo, existe y se ve cuando uno va al almacén, cuando uno habla con la gente en las distintas instituciones donde transita el cotidiano de la gente todos los días, hay distintos reclamos. Bueno, el desafío un poco, y repito, se vio mucha gente que no participa de organizaciones en las movilizaciones que organizó, que se convocaron ampliamente desde el frente, gente que no participa de organizaciones sumándose a una demanda, en ese caso por la reforma, en contra de la reforma previsional, me parece que es el desafío encontrar canales para todas esas demandas. ¡Gracias!